Salimos de casa. Hay caos en la ciudad. Nos perdemos entre la multitud. Trabajamos. Nos exigen más y más cada día. Somos como máquinas, pero nos cansamos. Tomamos un respiro y regresamos para vivir. Regresamos a casa. A ese rincón cómodo que llamamos hogar. Para abrazar. Para escuchar. Para reír. Para compartir. Vivir es compartir. Sentry.